En el Hijo del Rayo insistimos en no a la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior lo que está buscando es la militarización del país y lo que además está queriendo hacer es poder definir que es un acto pacífico de protesta o de manifestación de las ideas. Todo bajo la lógica de un gobierno verdaderamente déspota, una dictadura que tiene al ejército en las calles. La Ley de Seguridad Interior atenta contra tu libertad, contra los derechos de todos. Así que insistimos que tenemos que atiborrar el Senado de la República con un solo mensaje, no a la Ley de Seguridad Interior.